¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! Voy, voy, voy... ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Cabe! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Pero bárido! ¡Semozón! ¡Recogría! ¡Saco! ¡Saco Cusab! ¡Cabuzeb! ¡Bámonos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21, 21. ¡Gracias! 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 Espero que les haya encantado este video, un poco diferente a lo que hemos estado haciendo durante el transcurso de esta semana! Si usted quiere conocer más acerca de Granada, su gente y su cultura y todo lo que vamos a estar cubriendo nosotros como el Granadino Sin Fronteras no olvides suscribirse a este canal de youtube y activar la campanita para que pueda recibir notificaciones de todo el contenido que vamos a estar actualizando en los próximos días como siempre soy jorlen cordonero y nos vemos hasta la próxima